Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, Natividad Estéreo, al servicio del Pueblo de Dios. Feliz y bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Damos hoy inicio a esta gran oración a nuestro Santo Cristo de la Grita, el Cristo del Rostro Sereno. A Él vamos a colocar a sus pies a nuestra patria Venezuela. Esa va a ser la gran intención de esta gran novena que vamos a iniciar desde el día de hoy, 29 de julio hasta el 6 de agosto, cuando se celebra su gran solemnidad. En 1610, a causa del terremoto que destruyó la ciudad de la Grita, los frailes franciscanos hubieron de trasladarse a un campo llamado Tadea. Iba entre ellos un escultor que se distinguía más por su piedad que por sus vuelos artísticos. Se llamaba Fray Francisco, aterrorizado con el terremoto que en pocos instantes redujo a polvo la población naciente, ofreció al cielo, dice la tradición, hacer una imagen del crucificado para rendirle culto especial y consagrarle la nueva ciudad. Desde luego, puso manos a la obra, trazó en un gran tronco de cedro la divina imagen, tomó el hacha y la azuela y empezó a trabajar. Pronto se exhibió una figura humana, pero que no tenía los lineamientos característicos del Cristo moribundo. Pasaban días y días y Fray Francisco no podía interpretar aquella expresión sublime. Una tarde después de suspender los trabajos, se puso en oración. Un éxtasis profundo lo embargó y cuando volvió en sí, ya a altas horas de la noche, oyó que en la pieza de su trabajo golpeaban los formones y el herraedor pasaba por las fibras de la madera. Se acercó y algo como una figura humana envuelta en una ráfaga de luz salió a través de la puerta. Encandilándole los ojos, le contó a sus hermanos y a los primeros albores del día después de la oración matinal. Se dirigieron todos al lugar donde estaba la imagen y la encontraron terminada. Fray Francisco lloró entonces de placer. En aquella faz divina estaban los rasgos que él había concebido y que le fue posible expresar. Esa imagen es el Santo Cristo de la Grita, cuyos portentos milagrosos llenarían volúmenes y se fuesen a narrar y cuya hechura se atribuye en parte a un ángel. El Santo Cristo de la Grita fue nombrado el 6 de agosto del 2007 por Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal de Venezuela, no sólo como el patrono de la diócesis sino el patrono de los Andes venezolanos. Esto origina constantes peregrinaciones de todas partes del país. Los feligreses acuden a la capilla para pedir y dar gracias por los favores recibidos. Algunos en actos de fe recorren la capilla de rodillas desde la entrada de la Basílica. El 8 de septiembre del 2010, la franciscana imagen tallada en madera del milagroso Santo Cristo de la Grita fue trasladada a la Basílica del Espíritu Santo y fue declarada Monumento Nacional. Y así nació nuestro Santo Cristo de la Grita a quien hoy veneramos y a quien hoy exaltamos y le damos todo el honor y la gloria. Comenzando esta Santa Novena afirmando que el Rosario de la Santísima Virgen que cuando se reza contemplamos esos misterios de salvación realizados por Cristo con la insignia intercesión de María Santísima. Por eso tenemos en estos momentos esa gran compañía y podemos contemplar el rostro del Cristo en compañía y ejemplo de su Santísima Madre. Iniciemos con mucho gozo y con mucho amor colocándole a Él todo lo que tenemos en nuestro corazón y esa gran intención para que Él colocarle a sus pies la paz la liberación la justicia y la economía de nuestra patria Venezuela. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis pecados y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Primero el día mirarán al que traspasaron el siervo de Yahvé no tenía gracia ni belleza para que no fijáramos en Él para que nos fijáramos en Él ni era simpático para que pudiéramos apreciar apreciarlo despreciado y tenido como la basura de los hombres hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara estaba despreciado y no hemos hecho caso de Él sin embargo eran nuestras dolencias las que Él llevaba eran nuestros dolores los que le pesaban y nosotros lo creíamos azotado por Dios castigado y humillado fue tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados todos andábamos como ovejas errantes cada cual seguía su propio camino y Yahvé descargó sobre Él la culpa de todos nosotros fue maltratado y Él se humilló y no dijo nada fue llevado cual cordero al matadero como una oveja que permanece muda cuando la esquila fue detenido y enjuciado injustamente sin que nadie se preocupara de Él fue arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos a pesar de que nunca cometió una violencia ni nunca salió una mentira de su boca quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos y Él ofreció su vida como sacrificio por el pecado por eso verá a sus descendientes y tendrá larga vida y por él se cumplirá lo que Dios quiere después de las amarguras que haya padecido su alma verá la luz y será colmado por su conocimiento mi siervo justificará a muchos y cargará con todos sus culpas por eso le daré en herencia manch man muchedumbres y recibirá los premios de los vencedores se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores cuando en realidad llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores palabra de Dios te alabamos Señor en este primer día de la novena vamos a encomendarnos a ese Cristo del rostro sereno que sea Él el que coloque allí en su mirada en su amor y en su misericordia a ese a este nuestro país Venezuela a Él por eso en verdad creemos en este misterio de nuestra salvación que los motivos que nos mueven a realizar la novena en honor al Santo Cristo de la grita a sus pies o cualquier o cualquier lugar nos ayude a identificarnos con aquel que entregó su vida para darnos vida y vida en abundancia si este ejercicio no nos ayuda a cambiar lo negativo que existe en nosotros no valdría la pena hacerlo pero ¿por qué creemos en Él en su fuerza transformadora? nos dejaremos guiar por su espíritu y seremos como Él servidores de los demás para salvarnos todos Señor Dios que nos has concebido meditar en la pasión de Cristo según el profeta Isaías ayúdanos a comprender que la historia de la salvación se realiza por todos los hombres y por el gran amor que Dios nos tiene darnos a tan gran Redentor amén amén y amén oraciones para todos los días gozos al contemplar al Santo Cristo contemplar al Redentor muerto por la humanidad llorar con dolor profundo vuestros múltiples pecados llorar porque causáis al justo pavor y con humilde fervor decir fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor implorad auxilio al cielo y disponer el corazón para que escuchéis de la pasión que sufrió el justo santo del cielo el divino salvador siendo el supremo señor y rey de cielos y tierra fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor de rodillas lloró en el huerto de los olivos cuando el momento de la muerte le llegó fuertes y terribles fueron sus penas y el dolor que le acompañó al más bondadoso señor que alivió los dolores de quien se le acercó fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor con gran humildad recibió el cordero los latigazos los gritos y humillaciones de quienes lo tomaron preso para llevarlo hasta Anast siendo el juez señor y dueño de la humanidad fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor lo insultaron los verdugos como el mayor criminal que lo llevaron de uno a otro tribunal también lo abofetearon con gran pasión quisieron también deshonrarlo colocándolo colocándole una corona de espinas y una capa de púrpura inclinándose y burlándose de nuestro gran redentor que dio la vida por todos siendo manso y paciente hasta el extremo del don fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor los excesos que tuvieron con Jesucristo le llevaron a sudar sangre a raudales por sus sagradas heridas que cuando lo llevaron a Pilatos casi no lo reconocía pero a pesar de todo lo sentenció a muerte como un mísero traidor condenando al santo al divino redentor fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor con la condena de muerte viene luego la cruz que llevó el crucificado hasta el monte del gólgota pocos tuvieron piedad del dolor del condenado más bien se horrorizaron de su gran majestad ante tanta maña afrenta que le hacían al condenado fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor llegó al calvario por fin y a vista del pueblo entero quedó desnudo el cordero su faz de rosa y carmín perdió su bello color y su expresión de dolor le transformó su rostro en veldad fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor sobre el pesado madero le acostaron los inhumanos le barrenaron las manos y los pies y clavándolo con golpe fiero le alzaron con gran furor quedando así el salvador a la vista de todos fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor su madre santísima madre de amor y dulzura la más pura que al cielo fascina al pie de la cruz se inclina mostrando así al pecador que su amor es por su hijo y también por la humanidad fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor llegó el momento postrero oh momento cuando tembló la tierra con gran espanto de todos el cielo oscureció y un manto negro lo cubrió y en medio de tanto estruendo murió el redentor que con su muerte dio vida a la humanidad fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro redentor y los dolores de su santísima madre amén no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tiene prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueves señor muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido muéveme ver tu cuerpo tan herido muéveme en ver tus afrendas y tu muerte muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera pues si cuanto espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Cristo del rostro sereno en este momento en que nuestro país está sufriendo queremos colocarte a nuestra querida Venezuela a los pies de tu cruz para que seas tú la que la sane la salve le dé la libertad y la paz amén te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Santo Cristo del rostro sereno de la grita divino pastor nuestra senda tu luz ilumine y al andarnos saliente el amor peregrinos de todos los siglos peregrinos de toda región siempre encuentran tus brazos abiertos siempre abierto tu buen corazón por los montes y valles andinos mil senderos conducen aquí estaría siempre el alma ante ti que la bendición de Dios Padre de Dios Padre del Hijo y del Espíritu Santo esté con nosotros y nos acompañe siempre y acompaña nuestra querida Venezuela amén amén y amén bendecida noche queridos hermanos amén 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 Gracias.